Hola amantes de la raqueta, espero que estéis de lo mejor. Hoy es martes, por lo que significa que tenemos un vídeo informativo de lo que ha estado pasando y pasará en el mundillo del tenis. Comencemos. Hace una decena de días comenzó el Master Meal de Cincinnati, torneo en el que Nadal no participó inteligentemente, pues se presentó en el torneo anterior, el Master Meal de Canadá, y digo inteligentemente porque en dicho torneo fue el único de los tres grandes que participaron haciendo del torneo algo más fácil. Además tenía que mantener su victoria del año pasado y tras ganar este año se bajó del torneo de Cincinnati, pues imagino que no le rentaría el forzar la maquinaria y el riesgo de una posible lesión, pues ya conocemos las problemáticas rodillas del balear y aunque estas se están portando pero que muy bien, no hay que tentar dar a la suerte. Y volviendo al torneo de Cincinnati, Federer ya se encuentra entrenando en Nueva York, pues ha caído en octavos ante el joven de 21 años Andrei Roubleov, gran trabajo del ruso durante este torneo donde consigue volver a entrar en el top 50 y llegar por primera vez a cuartos de final de un Master Meal, donde ya ha sido eliminado por su compatriota Daniel Medverev, ganador de este torneo tras eliminar a Djokovic en semis y a Goffin en la final. Decir que este gran tenista ha ido de menos a más en torneos de Master Meal, quedando en la ronda 32 de Indian Wells, luego en la 16 en Miami, semifinalista en Monte Carlo, luego quedarse en la ronda 64 en Madrid y Roma para llegar a ser finalista en Canadá y ahora ganador en Cincinnati. Además quedó finalista en los dos torneos que participó de ATP 500. Así que no es de extrañar que las últimas tres semanas hayan sido las mejores de toda su carrera. Veremos qué hace en Nueva York, el último gran slam del año y que comienza el lunes 26 para terminar el domingo 8 de septiembre. La lista de los 32 cabezas de serie ya está completa. Ahora solo falta el sorteo y ver cómo quedan los partidos de clasificatoria que ya han empezado. Y que por cierto, el español Nicola Kahn ya ha ganado su primer partido. A ver si pronto hago un vídeo especial sobre este chaval que tengo ganas de que lo conozcáis mejor. Pero bueno, pasando a otras noticias, como por ejemplo que justo ahora que estaba redactando todo esto he recibido un correo de Mana Games dándome el acceso a la beta del tenis Elbow 4. Que para quien no lo conozca es un juego de tenis de PC reconocido por ser el mejor simulador de todos. Así que estad super atentos al canal, suscribiros, dadle a la campanita y ya de paso dejad un me gusta que lo tenéis al ladito. Anda, hacedme ver que apoyáis este contenido para que me anime a realizarlo todas las semanas. Y por cierto, ya de paso os pongo un poco de gameplay, ¿no? En fin, esto no ha terminado. El EOS Open, como todos los Grand Slam, se guarda unas Willis Cards. Ya sabéis, unas tarjetas que dan acceso a participar en dicho torneo a jugadores que por ranking y o por edad no pueden participar. Esto ya lo mencioné en otro vídeo en la temporada de Wimbledon. Y parece que hay controversia, pues la joven promesa femenina de 15 años, Corey Gauff, recibe su cuarta Will Car, algo que no está permitido. Dejadme que os lo explique más en detalle. Y gracias también a la página de PuntoDeBreak. De acuerdo con el reglamento de la WTA, que se adopta en los estatutos de la USTA, un jugador puede aceptar un máximo de 3 comodines a la edad de 15 años. Y Gauff ya ha aceptado sus 3 comodines para el Miami Open, la quali de Roland Garros y la quali de Wimbledon. Donde esta última no solo la pasó, sino que llegó a octavos de final. Sin embargo, como ocurre y ha ocurrido en otras decisiones, los Grand Slam juegan con la libertad y la ventaja de saltarse muchas de las disposiciones. Y esta es una de ellas. El US Open no ha querido perder la oportunidad de que Gauff juegue ante su público, siendo un reclamo demasiado jugoso. Bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Está bien que se salte en la regla por traer a una joven promesa? Yo me mojo ahora mismo. A mí me parece más bueno que malo. O sea, por un lado malo porque parece que las quieren traer más que nada para vender más entradas y así ganar más dinero. Pero también me parece bueno porque al vender más entradas se apoya al tenis femenino y sobre todo por la gran oportunidad que se le brinda a esta joven jugadora. En fin, comentadme ahí abajo vuestras opiniones. Mientras, pasemos a otras noticias como que Djokovic al no mantener su título en Cincinnati pierde unos 640 puntos, pero mantiene su liderazgo en el ranking acumulando ya 265 semanas o lo que viene a ser lo mismo 5 años y medio y por tanto pronto alcanzará la tercera posición del jugador que más tiempo ha sido número 1. Los otros dos tenistas que le superan son Pete Sampras en segunda posición con 286 semanas y en primera posición con 310 semanas y casi 6 años y medio. Roger Federer, que ahí está imbatible el tío. Por otra parte, Andy Murray continúa jugando, llegando a cuartos en el doble de Cincinnati, pero cayendo en su segundo partido individual desde que regresó. Todavía queda bastante trabajo por delante. En contraparte, tenemos a Guido Pela, el cual logra su mejor ranking siendo número 20. ¡Felicidades! Bueno, sabed que estas noticias que meto son las que a mí más me interesan en este deporte y por ello puede que deje otras que para algunos sean también importantes, como por ejemplo los dobles masculinos o partidos femeninos y por ello os pido que si podéis comentarlas en los comentarios, mejor que mejor, así podremos todos conocer algo más. En fin, muchísimas gracias por ver el vídeo y además apoyarlo. Muchas gracias, un saludo y hasta más ver. Adiós.